Apreciados suscriptores cordial saludo, bienvenidos a su canal Noticias Bomba, y si aún no te has suscrito te invitamos a seguir nuestro canal para que no te pierdas ningún vídeo. Atención, tenemos noticia de última hora. Comité de Paro podría levantar las movilizaciones en el país, quédense hasta el final para que se enteren de todos los detalles. Este jueves se reunirá en pleno el Comité del Paro, para evaluar las acciones a seguir y se podría conjurar el paro que cumplió 43 días en Colombia. El Comité Nacional del Paro se reunirá mañana jueves en pleno con el objetivo de evaluar la situación de las protestas que cumplieron 43 días en el país y luego de la reunión que sostendrá este miércoles con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en Bogotá, podría poner fin a las protestas e insistir al gobierno en que se inicie la negociación. El fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Fabio Arias, manifestó que esa decisión la deberá tomar el Comité Nacional de Paro en pleno, una vez haga las evaluaciones respectivas de la situación del paro y de las respuestas que el gobierno viene dando en este momento y en especial con lo que pase hoy con la reunión privada de la CICH. Nosotros le dijimos al gobierno que estábamos en la mejor disposición y ánimo de negociar, pero no dilatar como lo propone el gobierno, afirmó Arias. Por tal motivo creemos que la negociación se podrá dar en el momento que el gobierno firme el preacuerdo de garantías para la protesta social y derogue el Decreto 575 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta, con lo cual se hizo una mini conmoción interior para ocho departamentos y trece municipios de Colombia, agregó el fiscal de la CUT. Comité de Paro evalúa si se convocan o no más marchas. También plantean otros mecanismos. Puede haber un cambio en lo que se haga, no habrá énfasis en las marchas, pero habrá otro tipo de eventos, dijo Óscar Gutiérrez, de Dignidad Agropecuaria. Por su parte, Emilia Archila, vocero del gobierno en la negociación con el Comité Nacional del Paro CNP, ante la pregunta de qué pasa si el comité sigue convocando a nuevas marchas, aseguró que el gobierno está listo para culminar el texto de las garantías para la protesta pacífica, con la metodología que tenían. Gracias por ver este vídeo, suscríbete, dale like y comparte. Te.